¡Hola! ¿Qué tal? SexyGamers, estamos de vuelta en un nuevo video y esta vez les traigo algo que últimamente me han estado comentando, mandando mensajes, preguntándome por el Discord que tengo, el servidor personal, que de hecho les voy a dejar el link en la descripción para que se unan a ese bonito servidor. También me han estado mandando mensajes por Twitter y uno que otro por YouTube preguntándome esta misma cosa que ya lo estarán viendo en el título. ¿Cómo puedo ya acceder al PTS? Como muchos saben el PTS es un juego, es como un Paladins secundario en el cual vamos a tener acceso por tiempo limitado porque el nuevo va a estar siempre abierto, el PTS lo abren cada que van a sacar un nuevo parche para que tú puedas, no sé, probar lo que viene en ese parche. Antes de que se meta al juego y en ese podrás ver como skins, podrás ver este, yo que sé, misiones, podrás ver cambios en lo que son el juego antes de que los metan. Por ejemplo, ahorita mismo como está la OBS64 que es cuando yo estoy subiendo este video, pues verán muchos cambios, verán que la primera actualización, la segunda actualización, ahorita van en la sexta actualización. Y bueno, mucha gente ha querido acceder a esto y no saben cómo. Es muy, muy fácil, como pueden ver aquí, se tienen que meter al foro, del foro oficial, de oficial a noticias y anuncios, de ahí únete a Paladins PTS y contribución al desarrollo aquí. Si no lo quieren buscar así, simplemente vayan al link que les estaré dejando en la descripción para que ustedes puedan acceder al PTS. Y bueno, una vez aquí, vamos a ver, aquí tenemos el PTS, tenemos como un artículo en el foro que dice el PTS, aquí nos lo dejan como las preguntas frecuentes. ¿Qué es el PTS de Paladins? ¿Cómo me puedo meter aquí en el PTS? Si ya tengo Paladins PTS descargado, ¿qué es lo siguiente? ¿Cómo estoy jugando? ¿Cómo reporto bugs? Etcétera. Aquí estaba viendo que creo que dice algo para lo que es Steam. Que dice que ahora está disponible a través de Steam para jugadores que tengan el Paladins en Steam, que no me sale la palabra, en su librería. Si no lo tienen en su librería, supongo que ha de ser algo como tal, que vamos a meternos nada más para, voy a dar un ejemplo, voy a dar un ejemplo porque yo no lo tengo, yo no tengo el Paladins en Steam, yo lo tengo por relauncher porque lo juego desde hace un montón, digamos que no sé, que me meto a este juego. Después de haber visto un poquito en Steam me he dado cuenta de que en realidad, en realidad, para los que son usuarios de Steam, los que tengan el Paladins o el Paladins comprado en Steam, lo único que tienen que hacer es ir a la página de la tienda. Una vez en la tienda, bajamos, bajamos, bajamos a la parte que hay aquí, en la cual dice aviso, want to participate in the Paladins public test y le dan click aquí para instalarlo. Es lo único que tienen que hacer los usuarios de Steam para instalarse el PTS. En el momento en que ustedes lleguen a esta parte de cómo me veo envuelto en el PTS, le van a dar aquí, este link les va a descargar este .exe que lo van a guardar, una vez guardado se va a empezar a descargar todo normal y ustedes le van a dar click, click normal. Yo no lo hago porque realmente ya tengo un montón del PTS, no tengo ganas de descargarme otra vez el PTS porque la neta es una hueva, pero bueno. Ustedes no van a tener que descargar ese archivo, en lo que descargan ese archivo y en lo que están viendo este video les voy a responder como unas cosillas. ¿Qué hay en el PTS? En el PTS ustedes van a tener un nivel inferior. Si ustedes, no sé, son en el juego real un nivel 100, un nivel 80, un nivel 30, posiblemente en el PTS sean como 10, tal vez 20 niveles menos. Y esto nada más lo digo para que no se paniquen cuando entran en el juego y digan, no, ¿por qué soy menor nivel? Es porque como que el juego te lo toma como un pasado, no te lo toma como el juego en tus stats reales, te lo toma como en un pasado. Entonces, para que no se paniquen, también les van a dar 1000 gemas, les van a dar 1000 esencias, 1000 puntos, no, 1000 puntos, creo que no. Solo les van a dar 1000 cristales, 1000 oros, bueno, 100.000 cristales, 100.000 oros, 100.000 de esencia, les van a dar 100.000 de todo. Para que ustedes puedan disfrutar y comprar todo lo que quieran dentro del PTS. Este, cualquier cosa también la pueden reportar por bugs, aquí creo que te deja, sí, aquí está el link o el enlace para que ustedes puedan reportar bugs. Si en todo caso encuentran algún bug en el PTS y ustedes lo están probando bien felices y de repente, yo qué sé, al Bomb King, en vez de explotarle la bomba, salen florecitas, salen estrellitas y no tiene nada que ver o están jugando con Eevee y dispara como Víctor, no sé, cosas como esas las pueden reportar en este lugarcito que aquí les dejan. Otra cosita que de seguro para que no tengan más dudas es que ustedes no van a poder jugar en el PTS con sus amigos de su lista normal, para que me entiendan. Solo van a poder jugar con amigos que estén en el PTS, si un amigo les sale conectado probablemente tiene el PTS, probablemente y probablemente va a poder jugar con ustedes. Pero si ellos no tienen el PTS no van a poder jugar, así que si tú y un amigo quieren jugar o un grupo de amigos quieren jugar en el PTS, todos deben descargarse el PTS. Como les vuelvo a repetir, el PTS es un juego aparte, es un Paladins prácticamente, o sea que si no tiene mucho espacio en su computadora, pues igual no les conviene tanto porque es un Paladins. Es como de volverse a descargar el Paladins entero, en pocas palabras. Obviamente con un poquito más de contenido y cada vez que saquen un parche nuevo, por ejemplo en esta OV64 creo que sí es, 64 que luego se me va. Como por ejemplo aquí yo lo tengo el PTS, como pueden ver, espero que se esté viendo porque si no me va a dar algo. En el PTS ahorita los servidores están caídos, hace como una hora que recientemente cayeron, son las 7.27 hora mexicana. Y recientemente se cayeron los servidores del PTS, me va a meter para explicarles lo que es la actualización nueva, que acaban de meter la actualización 6, pero por mala suerte no está. No sé hasta cuándo vayan a estar disponibles, pero esto es lo que quiero que entiendan, que no van a estar siempre disponibles los servidores del PTS, solo van a estar disponibles por tiempo limitado para que nosotros probemos lo que hay de nuevo antes de que se meta en el juego oficial. Además de que cada vez que haya una actualización nueva del PTS, se va a descargar algo de 1 GB, 2 GB, 3 GB, dependiendo al tamaño de la actualización. Así que bueno chicos, si ustedes tienen alguna duda, déjenmelo en los comentarios. Es un tutorial realmente sencillito, solo tienen que meterse a la página, bajar hasta aquí, darle en este link, se descargan y se instalan el .exe, y se va a instalar de nuevo un Paladins. No se preocupen porque el PTS y el Paladins son carpetas de archivo diferente prácticamente, así que no importa si ustedes descargan el Paladins, no va a tener, digo el PTS, no va a afectar a su Paladins, como si se descargan Paladins, no va a afectar a su PTS de igual forma. Cualquier otra cosa que tengan alguna duda o comentario de cosas de Paladins, pueden dejarlas libremente en los comentarios. Cualquier cosa, estén al pendiente del canal que más al rato estaré subiendo más al rato, o mañana, o hasta que abran el PTS, que ya saben que me da igual si logran a las 3 de la mañana, estaré subiendo un video con la nueva actualización Update 6 de la OE64. Así que nos vemos hasta otra chicos, y adiós.